las fábulas de sopo grabado para librovox punto org por laura fábula número quince la zorra y el mono coronado rey en una junta de animales bailó tan bonito el mono que ganándose la simpatía de los espectadores fue elegido rey celoso la zorra por no haber sido ella la elegida vio un trozo de comida en un cepo y llevó allí al mono diciéndole que había encontrado un tesoro digno de reyes pero que en lugar de tomarlo para llevárselo a él lo había guardado para que fuera él personalmente quien lo cogiera ya que era un prerrogativo real el mono se acercó sin más reflexión y quedó prensado en el cepo entonces la zorra a quien el mundo acusaba de tenderle aquella trampa repuso eres muy tonto mono y todavía pretendes reinar entre todos los animales nunca te lanzas a una empresa si antes no has reflexionado sobre sus posibles éxitos o peligros